Este es el resultado de cuarta de final del partido entre Perú vs Paraguay por la Copa América 2021 Perú 3, Paraguay 3 Gustavo Gómez marcó al minuto 11 Gianluca Lapadula marcó al minuto 21 Gianluca Lapadula marcó al minuto 40 Junior Alonso marcó al minuto 54 Yoshimar Yotun marcó al minuto 80 Gabriel Ábalos marcó al minuto 90 Penales 4-3 Ángel Romero metió su penal Gianluca Lapadula metió su penal Junior Alonso metió su penal Yoshimar Yotun metió su penal David Martínez voló su penal Anthony Silva atajó el penal de Santiago Ormeño Brian Zamudio voló su penal Renato Tapia metió su penal Robert Piris metió su penal Silva atajó el penal de Cueva Galece atajó el penal de Espínola Miguel Trauco metió su penal Dale like y suscríbete Y recuerda que estaremos subiendo todos los goles de cada fecha Galece atajó el penal de Cueva 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 Gracias.